Estamos con la doctora López Arango, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Entre Ríos y en mi nombre, Enrique Martínez, en representación como presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos nos encontramos en Cerrito para rubricar un convenio con el Consejo Deliberante por el cual las dos asociaciones y colegios prestamos colaboración con el Consejo Deliberante para la realización de un concurso público para designar una terna a los fines de que el gobernador designe a un juez de paz de la ciudad de Cerrito. Para nuestras instituciones es muy importante colaborar hacia nuestros objetivos, nuestras finalidades bueno, lo vamos llevando de a poco al concurso, vamos asesorando a medida que van transcurriendo las distintas etapas, ya se realizó la primera etapa de inscripción y evaluación de los antecedentes hoy es la etapa del examen y después será la entrevista por parte del Consejo Deliberante. Para nosotros es muy importante institucionalmente porque es la apertura de un concurso donde cualquier abogado o funcionario judicial o magistrado que quiera presentarse que tenga la vocación de ser juez de paz de la localidad de Cerrito pueda hacerlo con total transparencia y bueno, nos encontramos que ahora tienen que cumplir, los candidatos tienen que cumplir con los requisitos, pasar el examen y pasar la entrevista. ¿En qué consiste el examen, Martínez? No, bueno, son una serie, nosotros no estamos en ese tema concretamente, no somos los jurados. Será como el sistema del Consejo de la Magistratura, es decir, en sobres, porque lo que hay que lograr es que sea impersonal, digamos, que cuando se tenga que corregir no se sepa a cuál es el aspirante al que se le está corrigiendo, son anónimos, como se hace con el Consejo de la Magistratura, esto es una réplica, digamos, y eso justamente hace a la transparencia en la selección, entonces que el que tenga el mejor puntaje sea el que haga el mejor examen, de acuerdo a los casos cerrados, que en sobres acompañan los que son los jurados. Nosotros hemos designado dos personas, dos profesionales excelentes que tienen mucha experiencia, digamos, en la parte de la temática que se maneja en los juzgados de paz y por eso lo hemos seleccionado. Y entonces por eso aspiramos a que después se haga una corrección de esas evaluaciones anónimas y después vendrá, por supuesto, la entrevista, que sí, ya se sabe quiénes son, pero la corrección de la oposición que es tan importante, digamos, en el momento de evaluar la idoneidad y la capacidad y la preparación que tiene ese funcionario o abogado para aspirar a un cargo que es de tanta trascendencia para una localidad como Cerrito, como es el juez de paz, que es la mayor autoridad judicial que van a tener acá. La verdad que estamos muy conformes y por eso hemos prestado esta colaboración para que Cerrito tenga el mejor juez de paz, digamos, que rinda en el proceso que hoy se va a concretar en horas de la tarde. ¿Doctora, eventualmente se los convoca de esta manera? No, no, digamos, si bien es cierto que se está dando con mayor frecuencia que están cediendo, digamos, estos espacios para que se logre esta selección, la verdad que yo, por lo menos como Presidenta, es el primer convenio que firmo. Lo han hecho quizás voluntariamente porque han decidido desde las distintas intendencias hacerlo, pero convenio con la asociación, creo que en este caso sería el primero, ¿no es cierto? Creo que hubo un antecedente en la localidad de Crespo, en la ciudad de Crespo, ya hace como unos 12 años, donde el colegio participó solamente con un jurado. Con buen resultado porque estos concursos son abiertos y fundamentalmente transparentes, ¿no? Pero es la primera vez que tanto la asociación como el colegio firmamos un convenio con un, en este caso, Consejo Liberante del municipio de Cerrito, para organizar este concurso. Creo que no va a ser el primero, pero no el último, porque ya otras ciudades importantes de la provincia nos han consultado sobre esto, creemos que si no es el mecanismo de adherir al Consejo de la Magistratura, que está ocurriendo con las ciudades de Gualeguaychú y Paraná, que se está convocando un concurso en el Consejo de la Magistratura, el resto de las localidades que quieran firmar este convenio, tanto la asociación como el colegio estamos dispuestos a asesorar, a colaborar. Vemos, más allá que es una facultad constitucional que el Consejo de Liberante vote y elija a la terna, pero creo que, precedido de un concurso público, resalto la nota de transparencia, y de acceso, que todos los abogados podamos acceder a presentarnos, creo que es el mejor mecanismo. Es el mecanismo indicado para un sistema democrático como es el argentino. Doctor Martínez, el siguiente acompañamiento que ha tenido el colegio para con los concejales, ¿cómo ha visto, cómo ve el colegio el trabajo que viene realizando el Consejo? Que, bueno, ha tenido muchísimas horas de trabajo aquí. Sí, hemos estado reunidos con la mayoría de los concejales, hemos estado charlando, nos comentaron que esto ha sido una, como se denomina, política de Estado, quiere decir que todos los partidos se han puesto de acuerdo, todos los bloques se han puesto de acuerdo de realizar este concurso público, como dije, lo más transparente posible, con los mejores requisitos, recaudos que compitan los que tienen vocación y que resulte ser designada la persona que reúna la mayor idoneidad a través de los exámenes de la entrevista. Nos parece un síntoma de adultez democrática, para decirlo de alguna manera, que los tres bloques se hayan unido en este trabajo, que hayan elaborado todos los requisitos, el decreto donde constan todos los requisitos, el examen, la firma de este convenio, más allá que este convenio lo firma el Presidente del Consejo Liberante, como representante natural del Consejo y la Secretaria, pero vemos el apoyo, el aval de todos los concejales. Hay uno de los puntos claves, que tiene que, bueno, el aspirante tiene que vivir en su ciudad, en la ciudad que pretende ser el juez. Claro, bueno, eso es una condición que estableció, digamos, el Consejo cuando decidió abrir el concurso. Nosotros por eso venimos en esta etapa, hemos firmado hoy el convenio, más que nada porque hoy a la tarde ya es la evaluación escrita, digamos, los requisitos los ha establecido el Consejo, digamos, no hemos intervenido nosotros en el establecimiento. Ellos habrán analizado los elementos que han ponderado, que consideraban qué perfil, digamos, de ciudadano querían que ejerciera ese cargo. Tradicionalmente, el juez de paz siempre es de la era de la ciudad, de la localidad, porque está consustanciado con la vivencia. Cada vez los juzgados de paz de todas las localidades están ampliando las facultades jurisdiccionales. Entonces, por ahí vemos la necesidad del concurso porque cada vez se necesita mayor conocimiento para resolver todos los conflictos sociales que van a estar sometidos a su juzgamiento. Pero bueno, es un requisito pertenecer a la localidad. Usted mencionó dos veces la palabra vocación. Yo creo que por ahí pasa también, ¿no? La vocación del servicio que debe tener el juez para con su comunidad. Sí, por supuesto. Esto nosotros, en lo personal, nos pasa con la doctora que la abogacía se ejerce de distinta manera. Una es la función jurisdiccional y otra es el ejercicio libre de la profesión. Bueno, son distintas vocaciones, llamamos nosotros. Estamos de las dos. Por supuesto. Los dos somos operadores del sistema de justicia, del servicio de justicia que brinda el Estado. Y bueno, pero las vocaciones, la intención de ocupar determinado rol va a depender. Bueno, me parece muy bien que tanto funcionarios, actuales funcionarios en otras localidades y abogados tengan la vocación de cumplir con este rol de juez de paz, que es un rol muy importante para una localidad, para una ciudad que quiere tener una muy buena organización cívica, ¿no? Sí. Sí.